No soy muy buena para manejar tractores, montar a caballo y lanzar chinchorros. Aunque sé muy bien lo que nuestros productores, ganaderos y pescadores necesitan. Alguien que tenga los pantalones bien puestos para defender sus intereses y traer recursos que los ayuden a producir más. Eso sí, lo sé hacer muy bien. Cora, nos cae bien. La nueva alianza es contigo.